bienvenidos a mi canal soy maya de maya belleza de la india y hoy les traigo un vídeo que necesitas ver sí o sí porque esta será la receta de una piel radiante te enseñaré a evitar el vello corporal sial y además a quitar manchas indeseadas esta misma mascarilla te ayuda a evitar las arrugas y por último y lo mejor de todo podrás quitar marcas de acné y hasta evitarla para esta mascarilla necesitamos harina de garbanzos ya muchas me dirán dónde consigo esto y porque es importante la harina de garbanzos lo encontramos en las tiendas indias o también la puedes comprar online puedes prepararla tú mismo usando garbanzos y solamente tienes que triturarlo esto ayudará a aclarar y quitar las manchas paños despigmentación y más pondré dos cucharadas grandes de harina de garbanzos luego tres cucharaditas pequeñas de cúrcuma pueden usar la cúrcuma fresca que parece jengibre la cúrcuma es también llamada palillo la vez pasada casi me caigo cuando me dijeron que en perú no hay cúrcuma ahora para formar mi crema pondré agua de rosas esta es una excelente quita manchas es un tonificador y mezclado con la cúrcuma es la mejor crema del mundo le hace bien a toda clase de piel ingredientes opcionales para cada tipo de piel puedes ponerle en gotas de limón para aclarar manchas oscuras en cualquier lado de la piel miel para quitar el vello corporal pesado yogur natural para piel seca y aclarar tu piel gotas de aceite de coco para el acné y leche para evitar manchas en la zona alrededor de los ojos ahora ya tengo lista mi piel está muy limpia y voy a aplicar esta mezcla en mi rostro brazos y piernas tú puedes aplicarlos donde quieras evitar el vello corporal o en donde quieres ser y también quitar manchas ahora haré masajes circulares como si estuviéramos exfoliando nuestro rostro o nuestros brazos esto hasta que notemos que la mezcla se vaya cayendo por sí sola esto me duró más o menos unos 10 minutos y luego solamente quite toda la mascarilla con agua tibia o fría canta esta mascarilla con la harina de garbanzo porque la harina de garbanzo impide que la piel se me quede más o menos amarilla porque ese es el color natural de la cura quería hacer una aclaración rap mis videos son para tener una piel hermosa piel morena hermosa piel canela hermosa doradita amarilla pálida blanco rosada todas pieles bien cuidadas son y serán siempre las más hermosas suscríbete para más videos y secretos de la india dame manita arriba y comenta dale me gusta a mi página de facebook y nos vemos en otro video chao